Se acerca a Pasos Agigantados el año 2021 y los queremos invitar a postular a sus niñas y niños a los Jardines Infantiles de la Junji. Este año hemos estado juntos de una manera diferente, ¿verdad? Igual hemos acompañado a través de nuestra aplicación Mi Jardín Junji, a través de las redes sociales, a través de nuestro programa de televisión UPA Chalupo y principalmente a través de nuestros equipos educativos que han estado con ustedes todos los días a pesar de la distancia. Pero queremos a nuestras niñas y niños de manera presencial el próximo año. Por eso los invitamos a postular a través de la página web de la Junji www.junji.gov.cl Buscas el botón Postula tu Jardín. Nos estamos preparando para recibir a todas nuestras niñas y niños de una manera segura para el próximo año.